El viernes estamos presentando precisamente nuestro acto anual de archivo de casos que lo venimos haciendo en el año 96. Cuando nosotros empezamos a presentar los casos que significaba un raconto de todos los hechos donde hay muertos en función de la participación del Estado. Cuando nosotros comenzamos a hacer ese raconto, estábamos en el orden de más de un muerto cada 30 y pico de horas. Después pasamos a un muerto cada 28 horas. Desde que está el gobierno de Mauricio Macri, es un muerto cada 21 horas. Es decir, el gobierno de Mauricio Macri registra más muertos que días de gestión. Y esto da una imagen, una idea de lo que significa concretamente el gobierno de Mauricio Macri. La violencia que expresa el Estado está diseñada, se ejecuta, está pensada y por lo tanto es una política. Y cuando es política, esa violencia no es una violencia institucional. Cuando es política se traduce correctamente diciendo que es represión. En ese sentido, lo que ha venido a hacer Macri es, de algún modo, a reivindicarla y además a garantizarle absoluta impunidad. Porque lo que han hecho con los responsables de la muerte de Santiago, con los responsables de la muerte de Rafael, por ejemplo, es evidentemente eso. Es, de forma absolutamente desembozada y descarada, garantizarles esa impunidad. Esto es lo que destaca este gobierno. La ministra dijo cuando recibió al Chocobar, a mí no me importa lo que diga la justicia. La ministra dijo eso. La vicepresidenta de la nación dijo algo así como la versión de la fuerza es versión de verdad. Cuando había ya concretos datos en el mismo expediente judicial y disposiciones judiciales que decían que ahí había habido, en el caso de Rafael, un verdadero homicidio. Entonces, frente a eso, un homicidio sin excusa. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos la ubicación de estos referentes del gobierno que no están para otra cosa más que para reivindicar esta mano dura contra el pueblo. Yo te doy tres ministerios. Decime cuál lo está más y cuál sigue. Salud, trabajo, seguridad. No es muy difícil darse cuenta que mantuvieron nada más que el de seguridad porque precisamente este gobierno apunta a dejarte sin trabajo y sin salud, por ejemplo. Pero, ¿quién es la ministra de seguridad? Esa misma que se pasa días, horas, diciendo que Correpi no dice la verdad, que no sé cuántas cosas, y que nosotros la estamos desafiando y le venimos diciendo, Patricia, por favor, es la mañana, cuando todos estamos frescos, podemos sentarnos y discutir y vamos a ver y vamos a mostrarte los números y vas a ver si mentimos o no mentimos. Gracias. 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 Gracias.